DHL Express habilitó el uso de billeteras y pagos virtuales. También esta empresa de logística internacional puso a disposición de sus clientes de crédito el portal de facturación electrónica MyVill para que en un solo lugar tengan total visualización y administración en línea de los documentos financieros que tienen con DHL. También podrán descargar reportes, manejar cuentas, hacer pagos y tener total seguimiento de sus operaciones. La innovación sigue en DHL.